Presidente, visionario, reformador. Así se presentó Enrique Peña Nieto al comienzo de su presidencia. A su agenda de reformas lo llamó Pacto por México. 105 puntos, muchos de ellos orientados a revitalizar la economía. Como la apertura del sector energético, el objetivo era que la extracción del petróleo y la generación de electricidad quedase en cuanto antes en manos de empresas privadas, aunque bajo supervisión del Estado. Esto permitirá al gobierno de la república celebrar contratos de utilidad compartida con el sector privado, cuando así convenga el interés nacional y con ello generar energía más barata para todas las familias mexicanas. Otra iniciativa que el presidente declaró primordial está destinada a promocionar el turismo. El gobierno quiere invertir en el sector turístico casi 6.500 millones de euros para mejorar la infraestructura y crear decenas de miles de puestos de trabajo. Peña Nieto también aprobó un sonado impuesto sobre la comida rápida y las bebidas azucaradas, declarando así la guerra a la obesidad, un mal endémico en México. El problema es que estas iniciativas no generaron ninguna revitalización. La tasa de crecimiento sigue alta, un 3%, pero se reduce cada año. Y en su primer año de gobierno, el nuevo presidente no logró revertir la tendencia.